Algo que también ocurrió este último carnaval, amigos, es noticias del ministro de Deporte Andrés Gushmer. Y aquí hay que puntualizar para resumirles el chanchullo. La historia ese publica un documento en el que el ministro Gushmer, quien fue concejal de Guayaquil, también por el Partido Social Cristiano y luego se independizó y fue luego candidato perfecto para el Guayas, hay que decirlo, pues tiene acciones en Teleamazonas. Y pasó con este señor Sebastián Corral, ex secretario de la Administración en el gobierno de Guillermo Lazo, que la Contraloría lanzó un informe diciendo Sebastián Corral, en efecto, no tenía por qué estar ahí al frente si era a la vez accionista de un medio de comunicación. Entonces, esa era la noticia en torno al tema. Conocemos que el ministro, que va a estar con nosotros en el transcurso de las próximas horas, va a poner como argumento esto de que yo no soy accionista mayoritario y eso no afecta directamente. Bueno, vamos a estar conversando con él sobre este supuesto. En el marco de esta noticia de mi querido amigo Marlon Puertas, porque hay que decirlo, después dice si tomas mis noticias y no menos ahí está Marlito querido. La historia es se vayan a seguirle a Marlon, que siempre da unas chéveres informaciones. Entonces, sale a la luz que el señor Andrés Gushman supuestamente no está habilitado, porque cuando entras al sector público, tú tienes que sacar un documento del Ministerio de Trabajo que se llama certificado de, que si me corriges, certificado de no impedimento, certificado de, gracias Mercita, lo técnico. ¿Qué es esto? Es como que si tú tienes una deuda con el Estado o tienes algún tipo de impedimento para ejercer un cargo público de acuerdo a la normativa regulada en el país, pues tú no puedes entrar a hacer a un cargo público. Entonces, ¿qué ocurre? Que sale la noticia de que el ministro Gushman tiene impedimento. Levantaron un montón de cosas. El ministro lanza un documento en el que dice, a ver, a ver, yo sí estoy habilitado. Y ahí vino la catástrofe para el ministro. Y de verdad es súper catástrofe, porque obviamente quien veía el documento y contrastó el documento, se encontró con que el documento pertenecía a otra persona, lo que habría significado que el ministro Gushman estaba mintiendo. Pero no, amigos, porque pasan cosas y a veces en el periodismo es necesario contrastar de manera adecuada. Me comuniqué con el Ministerio del Deporte, por supuesto. O sea, están acusando al ministro Gushman de que mintió. Entonces, hay que ver qué está pasando. Y qué descubrió la defensa, y ahora sí con un trabajo personal que se hizo el fin de semana, pues llegó a la conclusión de que el sistema del Ministerio de Trabajo, en efecto, tiene un error. Te lanza un certificado con un código QR y en el código QR tú das clic desde tu celular y, oh sorpresa, te sale otro nombre. Entonces, eso pasó con la Ministra de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Derechos Humanos, pasó con el Ministro de Desarrollo de Urbano y de Vivienda, pasó con el Ministro Bolsen. También lo digo porque particularmente hice el ejercicio para poderles dar esta documentación hoy. Entonces, el ministro Gushman se queda como loco y dice, a ver, yo no estaba mintiendo, ahí está la vaina. Pero, ¿qué pasa con el ministro Gushman? Porque también hay que decirlo. El ministro Gushman aparecía hace unas horas con un impedimento por el IES. Ya, de eso él nos va a hablar. Él dice que hoy, 14 de febrero de 2024, va a ir a Contraloría a contar, a pedir, a ver, certifícame la certificación, de decir que, en efecto, cuando él sacó el documento de no impedimento, él estaba habilitado para ejercer un cargo público. Y yo, sinceramente, puedo decir que así era porque, como les dije, él era concejal de Guayaquil. Entonces, él estuvo como concejal de Guayaquil, trabajando un buen tiempo, luego fue candidato y, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Si el ministro Gushman tuviera algún impedimento, ¿esto tendría que hacer que él salga de su cargo? Bueno, pues, de acuerdo al ex viceministro de Trabajo, el señor Carlos Febrez Cordero, quien salió a ratificar lo que había expuesto la defensa en sus redes este fin de semana, que había un error en el sistema, dice que no, que por deuda uno no puede ser inhabilitado como funcionario público. Así que, bueno, vamos a hablar de eso y más con Andrés Gushmer, que ha aceptado estar con nosotros en esta trinchera. Pero así las cosas. ¿Qué te parece, Mercy Castro? La tecnología que nos juega mal en nuestro país. Hay ocasiones en las que buscamos de hecho información en páginas como la Contraloría, a veces en la Cenecid, y resulta que estas están colgadísimas y recién a partir de las 11 de la mañana no queremos pensar mal. O no funcionan en feriado. O no funcionan en feriado, que pasa también, es increíble. Y no sabemos, o sea, si es un sistema, no es que debe estar una persona ahí y decir, ah, no, es que la persona también tiene derecho a acogerse a los feriados, a un horario establecido. Se supone que tenemos un sistema ahí, ¿no? Entonces, bastante riesgoso, peligroso, de hecho, de que si ya existe esta alerta, no se corrija. Y que tenga que visibilizarse a un personaje y que se trata de hacer un maquillaje político, que por, de hecho, tratan de barrar a la fútbol, que por esta trinca que tenía con la nueva dirigencia de Barcelona, que, o sea, empieza a hacer una post-roll centers de todos lados. Yo sí lo vi como un linchamiento mediático, la verdad, este fin de semana. Fue como, o sea, pero si ya estamos diciendo que, en efecto, nos atacaron, atacaron a la defensa por hacer este contraste de información, que era solamente eso, un contraste de información. Fuimos a la fuente, preguntamos al ministro, nos contestaron desde donde el ministro, diciendo, oye, pero en efecto aquí ha habido un error técnico y quiero que ustedes mismos lo comprueben, ¿no? Y yo no me dio pereza a ver si me metí a ver qué estaba pasando con esos certificados, porque yo decía, a ver, es que si me dices que no estás mentiendo y que es un error técnico, yo tengo que decir, ¿no?, qué pasó, ahí está el certificado. Este es el QR que yo les digo, ¿no?, que yo les digo. Pero yo sí creo, amigos, que aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay comentarios que se hacen muy a la ligera y muy con el odio en la vena, y puede que a Andrés Gushmer no les caiga muy bien, pero nosotros nos debemos a lo que es. O sea, cuando el ministro estaba detrás del asunto de Barcelona y de la elección de la directiva, vayan a ver, o sea, nosotros reportamos a través de nuestra querida centenial Marcio Urbina lo que estaba pasando y Andrés no quedaba tan bien parado, ¿no?, en esa... Tú recuerdas, Marcita Castro, que nosotros siempre somos súper equilibrados con la información. De hecho, y de hecho, hablamos con socios de Barcelona. Así es. Y ellos mismos, con todo su corazón amarillo, admitieron ciertos vacíos, pero también cuestionaron de que había un mal asesoramiento por parte del personal del Ministerio de Trabajo, perdón, del Ministerio de Deporte, que estaba dando información errónea al ministro. Pero la gente era que como lo tomó como una trinca política, se olvidaron de Barcelona, se olvidaron de todo, se olvidaron quién era el presidente, y lo vincularon directamente con su hermano, que es el actor alcalde de Guayaquil. Y se trató de minimizar el tema deportivo y principalizar el tema político. Entonces, es como que con estos informes que empiezan a salir de impedimentos, pero ojo, justamente el ministro que va a conversar con la defensa va a ser interesante las respuestas que pueda dar, porque así como Blanca no se fue a Montañita, o se aburrió a estar en Montañita, y se puso a verificar los datos de los códigos y todo lo demás, va a ser interesante también que no responda, porque un documento que sí es real es justamente que aparece en la superintendencia de compañías como actual accionista de una cadena televisiva nacional, lo cual va a la par también con que un reciente informe de Contraloría por esta causal habla de que precisamente Sebastián Corral no podía haber sido funcionario del gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, estamos viendo de que por un lado está bien, que esclarece y dice, es un error que existe dentro del sistema del Ministerio de Trabajo, y yo no estoy impedido de poder ejercer un cargo público, pero también hay otras respuestas que nos debe, como esta justamente en la cual sería un accionista, y cuál es el problema aquí, porque uno dice, pero si yo puedo hacer lo que quiera con mis inversiones, el asunto es que al existir justamente, ser un funcionario público, una cadena televisiva, se habla de, obviamente no hacen directamente en este caso los contratos del ministro, pero que se podría incurrir en algunos delitos, que no lo vamos a decir en este momento, lo sabemos, pero que será importante la respuesta que nos pueda dar, también empieza a formar documentación de otras instituciones, donde tampoco estaría el día el ministro, y será muy importante también lo que él nos pueda decir justamente a la defensa, que acá lo que hacemos es defender la verdad con periodismo, no camisetas políticas, y bueno, quedan muchos temas ahí que durante el hit de semana, hasta ahora de hecho es tendencia todavía este tema, porque con estos errores siguen metiendo a más ministros, tal como tú indicabas, y bueno, va a ser mucho lo que se pueda conocer en las próximas horas, ya con documentación, de hecho el ministro también va contra la orilla el día de hoy, así es que vamos a estar siguiendo ese tema.